Hola a todos, mi nombre es Lucia Zaballos y bienvenidos a mi canal. Como podéis ver en el título, hoy os traigo un haul de Zara. Para este haul he escogido piezas tanto para el día a día como piezas más arregladas y más pensando un poquito en las vacaciones, ya que hay piezas que las veo más enfocadas en las vacaciones, en la playa, por el estilo que tienen. Voy a empezar con mi prenda favorita de todo el haul, o de mis favoritas, que es este vestido rosa de aquí, que lo voy a entender y es que me encantó. Lo tenían en una zona que es como de selección de vestidos para mujer y yo no lo había visto en la web y es que fue verlo y me encantó. Me parece que tiene un estilo, un color que es precioso y que favorece muchísimo la forma que tiene y el color. Y siendo de Zara se ve un vestido bueno por el detalle que tiene, el estilo, los volantes. Parece que es un vestido mucho más caro de lo que es. No sé, se me costó 40 euros, pero es que no da esa apariencia, da la apariencia de un vestido mucho más caro. Tiene bordado por todo el vestido, flores así con un hilo que es como brillante, pero no muy brillante. Tiene un brillo muy sutil y a mí personalmente es que me encanta el vestido. Y tiene también una raja así pequeñita en la parte izquierda del vestido para que lo haga un poquito más sexy. Y tiene un estilo así muy fantasioso, como me recuerda como así de película de Disney, de Hada. A mí la verdad que me parece precioso. Y aunque sea un vestido así más arreglado, lo veo que para alguna cena en verano, en algún restaurante así más elegante y demás, me lo puedo poner. Y es que aunque no me lo ponga ahora para verano, para salir a cenar o lo que sea, me parece que es un vestido perfecto para una boda o un evento. Lo veo muy muy bonito, por lo cual creo que tarde o temprano me lo pondré. Y me he cogido la talla M porque no había ese, era el único que vi y la verdad que me queda bien. Las siguientes prendas son, bueno, son en realidad dos conjuntos, este en beige y lo tengo también azul marino que ahora os lo enseñaré en un momentito. Y el pantalón y el chaleco ya me lo habíais visto en un vídeo de, no sé si eran 7 looks para primavera-verano, pero no os lo había enseñado en ningún haul. Y es este conjunto de aquí, que es una bermudita de lino con su chaleco en conjunto. Que es verdad que no a todo el mundo le gusta este estilo, pero a mí personalmente me encanta como queda. Porque lo veo que, aunque sea un conjunto que realmente es bastante simple, un chaleco y una bermuda corta, le da un montón de estilo al look. Y además se ve un estilo arreglado, pero a la vez informal, más casual. Por lo cual a mí me encanta como queda. Las bermudas son estas, que las veo perfectas para utilizarlas en el conjunto por sí solas, porque al final son un pantalón corto básico de lino. Que esto te vale prácticamente con todo, que se puede conjuntar de mil formas distintas. Y el chaleco, que es este de aquí, es también un básico que lo puedes usar pues encima de una camiseta blanca de manga corta. Te lo pones y con unos vaqueros o con un tipo de pantalón de pinza o tiene mil posibilidades. Pero es cierto que lo veo más versátil, obviamente el pantalón al chaleco, pero son dos piezas que yo utilizo un montón y me gusta bastante el estilo. Por lo cual me parece muy buena idea comprar ambas piezas para usarlas como conjunto o por separado. Y en el pantalón me he cogido una talla S y en la parte de arriba una XS. Da bastante talla el chaleco, aunque sea una XS me queda un poquito anchito. Es verdad que no es el típico chaleco que queda súper ajustado, tiene ese estilo más oversized, como si fuese de hombre de cierta forma. Pero a mí la S me quedaba muy muy grande. Y el conjunto en azul marino es este de aquí, que viene el pantalón por un lado igual que el otro y el chaleco en azul marino. Son exactamente iguales, solo que a mí me gusta también mucho utilizar los colores de azul marino para conjuntarlos. Por ejemplo con este top blanco queda súper bien el pantalón azul marino, por lo cual lo vi que era una buena idea también tener el conjunto en este color. Y además me gusta mucho el tejido que tiene porque aunque sea lino se ve un lino que tiene bastante estructura y peso. No se ve un lino así malucho, sino lo veo bastante bastante bien. Y el chaleco como os he comentado lo mismo, es un poquito grande, también he cogido la XS y la S de pantalón. Pero son piezas que es que yo me las pongo un montón y me encanta el estilo en su conjunto por separado. Por lo cual si estáis buscando tanto un chaleco como una bermuda así de lino, creo que estas son perfectas. O sea sobre todo los pantalones me parece que son un básico y que te los puedes poner de mil formas distintas, más al lado, más para el día a día. Los veo muy muy versátiles. Lo siguiente que os voy a enseñar es este top que es estilo camisero. En este caso este es un top más especial, pero me pareció precioso. Tiene un montón de estilos, como que el top en sí ya tiene un montón de estilo y me encanta que sea en blanco porque lo puedes combinar pues por ejemplo con las bermudas azul marino quizás. Te pones el top y las bermudas que quedan más o menos a la misma altura que donde acaba el top. Y con esta caída así que tiene como si fuese una camisa. Me parece que le da un montón de estilo. Yo sé que no es un top para todo el mundo, pero a mí me encantan estos tops que son así estilo camisero. Me recuerda bastante a las fashion wigs. Tiene ese estilo así que se sale bastante lo normal, muy street wear. Y veo que te lo puedes poner por sí mismo o incluso encima de una camiseta. Así sería un poquito más arriesgado. Pero me gustó bastante. Y creo que incluso con unos pantalones que sean negros, así de pinza, unas sandalias de tacón para verano, da un efecto más elegante de noche pero con mucho, mucho estilo. Y yo me he cogido para el top la talla S. Y me queda perfecto. Es verdad que cuesta un poco subirlo porque tiene la forma de la cintura. Pero gracias a eso se queda súper ceñidito al cuerpo y queda muy, muy bien. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta camiseta top de punto que ya sabéis que me encantan las rayas y cuando lo vi me encantó. Tiene un estilo así muy marinero pero a la vez lo veo como un poco old money que ahora se lleva muchísimo porque al ser de punto es un punto finito que es cierto que quizás para verano o para el día a día no lo puedes poner pero ahora para primavera, para otoño o para algún día que haga más fresquito queda muy bien. La verdad que se ve muy, muy bueno. Es un punto muy, muy suavecito. Da gusto la verdad que tocarlo y ponérselo. Y es ese tipo de prendas que aun siendo básicas tienen bastante estilo, llaman bastante la atención aunque sean muy básicas y muy simples. Son bastante distintas a lo que normalmente tenemos, que normalmente tenemos camisetas o tops pues de algodón más sencillos. Y esta al ser de punto finito le da algo distinto. Y también lo había en más colores sin rayas. Creo que lo había en blanco, no sé si lo había en azul marino, no me acuerdo muy bien pero a mí este es el que más me gustó. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos pantalones de aquí que son un poco los típicos que tiene Zara que sacan todos los años, que los hay en varios colores y de hecho los vi en varios colores. Estuve dando entre estos y entre unos que son blancos enteros de lino también como este pantalón. Pero tenía los detalles en negro pero es verdad que no me gustaba tanto el detalle que tenía. Este me parece más mono, me parece que son básicos y que son los típicos pantalones que te pones un montón en verano con unas sandalias planas y un top y vas súper mona con ellos. Estos son un estilo palazzo que a primera vista no crees que favorezca pero favorecen un montón desde mi punto de vista la forma del cuerpo porque son ceñiditos a lo que va siendo la cintura y la parte de los glúteos. Pero luego al tener esa pata así como de elefante quedan muy muy bien y los veo perfectos tanto para el día a día como para vestirlos de una forma más arreglada con unas sandalias de tacón. Los puedes arreglar muy muy fácilmente y al tener estos estampados y el detalle en la parte de abajo que tiene este bordadito que es muy chulo, así un poquito étnico. Creo que tienen bastante personalidad por sí solos y con un top básico y unas sandalias básicas ya vas muy estilosa con ellos. Y yo me he cogido la talla S para estos. Lo siguiente que os voy a enseñar es este top negro de aquí que es un top que a primera vista te puede parecer sencillo pero una vez que te fijas tiene un montón de detalles. Tiene muchísimos bordados por lo que va siendo el top que es de lino también como un estilo camisero pero de lino. Y es que está lleno de detalles, tiene caladitos por un lado, todo lo que rodea tiene un ribete monísimo. A mí la verdad que me parece que es un top negro perfecto para verano o para primavera porque lo puedes utilizar realmente para cualquier ocasión. Tanto para salir quizás de fiesta así con un estilo más ibicenco, para salir a cenar o quizás también para el día a día. Es verdad que quizás para el día a día con el color negro que tiene tan potente es un poquito más complicado por los detalles que tiene hacerlo más casual. Pero por los detalles que tiene y el estilo me parece que es precioso. Es un top elegante con detalle y muy fresquito. Al ser de lino no da absolutamente nada de calor. Y yo me he cogido la talla S y me queda perfecto. Queda así un poquito anchito para darle ese estilo así más camisero pero queda monísimo. Lo siguiente que os quiero enseñar es este conjunto de aquí formado por este top y una faldita larga que está aquí. Que este conjunto se sale un poco de mi zona de confort porque de normal nunca lo habría elegido pero lo vi, me gustó el color que tenía, la textura que es también de lino. Y me lo probé y la verdad que me encantó como queda. No tenía yo muchas esperanzas por el estilo del top. Me recuerda así como más a un estilo tropical por los nuditos que tiene, el estilo que no es muy ceñido. Es más bien un estilo así sueltecito, de lino, muy veraniego. Y es cierto que el top en sí, la falda, no les veo que tengan nada especial. Son bastante simples. Es verdad que la falda tiene una abertura, un lacito en esta zona pero lo veo bastante sencillo. Pero como queda bien es el conjunto en sí. Me parece que para una cena en verano al lado de la playa o para salir de fiesta incluso, para irte a tomar algo en verano, me parece un conjunto buenísimo, que sienta muy muy bien. El top es cortito, justo acaba debajo del pecho. Y la falda tiene este estilo así regular que más o menos se queda por la zona de la cadera. No es ni la cadera en sí ni la cintura, más o menos en medio. Y es verdad que a mí me gustaría que el top fuese un pelín más pequeño porque esta es la XS y me queda un poquito grande. Yo creo que es el estilo que buscan, que quede así muy abullonado. Pero es verdad que si fuese una talla menos lo preferiría, me quedaría mejor. Como os he dicho el top es la talla XS y la falda la talla S. Lo siguiente que os quiero enseñar es este vestido negro, muy muy similar al estilo del vestido rosa, el primero que os he enseñado. Por los volantes que tiene, la tela que cae así como un estilo más fantasioso por así decirlo. Y me parecía una muy buena opción de vestido negro para verano porque normalmente los que vemos en las tiendas suelen ser bastante lisos si buscas un vestido cortito. Y en este caso al tener tanto detalle me parece que es un vestido mucho más especial que uno básico negro. Como podéis ver solo tiene un tirante a un lado que me gusta bastante ese tipo de detalle. Y es un vestido bastante elástico, cogiéndolo no lo parece pero una vez que te lo pruebas sí que notas que es súper súper cómodo. Es bastante ceñido pero al ser elástico es súper cómodo. No es de esos típicos vestidos que te sientas y estás súper incómoda. Y como tiene tanto detalle el vestido en sí, creo que con unas sandalias de tacón negras y un bolsito así también negro, si quieres darle un toque distinto con algo dorado, me parece que es más que suficiente porque el vestido en sí tiene un montón de detalle y un montón de estilo. Así que si estáis buscando un vestido negro así un poquito más sexy, creo que esta es muy buena opción. Y yo me he cogido la talla S y me queda perfecto. La siguiente prenda es este chaleco de aquí, otro chaleco más de lino para la colección. Pero este es completamente distinto a los otros. Tiene la espalda completamente al aire que me recuerda a un estilo así más noventero. Y me parece un top súper súper sexy porque el hecho de tener la espalda completamente descubierta, pero que por delante sea así como más formal, entre comillas, me parece súper súper guay. Creo que es un top que tiene un montón de estilo y a mí que me encantan los escotes en la espalda, me gusta mucho más que los escotes por delante. Me parece que queda súper súper bien. Y algo que me gusta mucho del top es que tiene estas cintitas en la parte de atrás para hacértelo más ceñido o más anchito según quieras. Y yo me he cogido la talla S y al tener las cintas de atrás que se adaptan me queda perfecto. La última prenda, que lo siguiente que os voy a enseñar es un bolso, es este bañador de aquí, que yo lo tengo muy muy parecido, podría decir que prácticamente igual, de Oisho en negro. Y lo vi en este color más terracota, anaranjado en Zara y me lo pedí porque la verdad que me gusta bastante. Pero voy a decir que no queda tan bien como el de Oisho. Por la parte de arriba sí que este toque queda igual. Pero lo que va siendo la zona de la braquita, esta zona de aquí, yo no sé si es que me queda un poco grande, pero me cae bastante lo que va siendo la tela. No me queda ajustado como debería quedar, sino que hace un efecto así como de tela suelta que no me termina de gustar. Y la verdad que es una pena porque me parece buenísimo el bañador y que es un estrés bañador que lo puedes utilizar incluso como body. Y yo me cogí la talla S. Y diría que me queda bien, pero al no quedarme bien de la parte de abajo, no sé si es la talla o la forma del bañador en sí. Y por último os quería enseñar este capazo de aquí, que quería para este verano un capazo que me sirviese tanto para la playa como para el día a día, para usarlo más como bolso. Y este de Zara me parece perfecto. Ya lo enseñé en el vídeo anterior, que hice un vídeo sobre nueve vestidos, me parece que son para primavera-verano. Y la verdad que lo veo un básico para verano, porque combina muy bien para la ropa, para el día a día. Y lo bueno que tiene es que al ser tan grande y ser flexible, es súper súper cómodo. No es ese estilo de capazo que es súper súper rígido, que te lo pones y estás con el brazo para arriba, que es súper incómodo, sino que este es muy flexible y es súper cómodo. Y al tener las correas tan largas lo hace perfecto. Lo tenían también con las correas en color crema, que también es muy bonito. Pero yo estaba buscando uno que tuviese los detalles en marrón. Y la verdad que me parece un capazo perfecto, es un básico para verano. Y sé que le va a poner una barbaridad, tanto para ir a la playa, a la piscina, como más para el día a día. Y tiene un detalle que es que se puede cerrar, cosa que agradezco un montón. Tiene una telita aquí para cerrarlo. Y así puedes estar completamente tranquila al llevarlo, que nadie te va a meter la mano y te va a robar, porque se cierra por completo. La verdad que estoy muy sorprendida porque han pensado en todo. Es todo lo que andaba buscando. Pues nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Me podéis dejar en los comentarios cuáles son las prendas que más os ha gustado. Y si os ha gustado el vídeo os agradecería que os suscribieseis y le dieseis al botón de me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.